...imperdonable de Chava Mejía, pues asistió al claquetazo oficial y asegura que no tenía las comparaciones, porque ya ves, pues que era la mentira, ¿no? De que te acuerdas de que era el castillo. Ajá, y que hay otras telenovelas, no sé qué bueno. Total que ella dice que también en esta novela se va a echar sus gorboritos. ¡Qué húbate! Ana Brenda Contreras no solo actuará en lo imperdonable, también explotará su faceta como cantante. Estoy contenta, la verdad es que Chava, pues yo hice pruebas con él Para Qué Bonito Amor, entonces desde ahí estaba de que, a ver, ya sé que tú cantas, y cantas y no sé qué, y ahora me dijo, ¿qué onda? Escucho este tema y yo lo grabé. Yo estaba así totalmente en el despiste, preparando más bien el personaje porque pues me encanta cantar, pero de alguna manera he estado como más enfocada en la actuación. Entonces dije, bueno, voy a ir al estudio, yo pensé que íbamos a ver, no, grábala. Y yo, bueno, va. Entonces estuvo padre, es algo que sale en el momento, me encanta que pasen ese tipo de cosas. Va dentro de mis planes, dentro de este año, que ya más adelante les contaré. Aseguro no tener miedo a las comparaciones que puedan surgir con la mentira. Es un personaje que lo han hecho grandes actrices, es una historia que ya saben cuál es, es un personaje que a lo mejor ya saben cuál es, pero yo siempre he sido defensora de que a las cosas hay que darle vuelta, hay que contarlas con un propio sello, con una versión diferente y dándole a lo mejor de ti, y a la gente luego le gustan esas cosas, y una historia buena va a ser buena siempre. Comentó que no le importa ser captada por los paparazzi junto a su expareja, Alejandro Amaya. Sí, es lo que me da risa, que de repente me dicen, oye, ¿qué salió? Así de repente cuando me chismean mis tías o mis amigos así, les digo, no, hombre, mientras hacen cosas así, que salga lo que quiera, o sea, de chismes malintencionados, eso sí hay que tenerles miedo. Cuando yo tenga alguna noticia, como yo sé que estoy rodeada de mucha gente que me quiera mucho, tanto ustedes en hoy, como en los medios, como en las redes sociales, como en mi familia, yo sé que les va a dar gusto. Parita, mi novio es mi proyecto, entonces estoy contenta, es para lo que estoy aquí, es la energía que tengo, y cuando yo tenga algo y esté feliz, con mucho gusto lo voy a decir, imagínate, porque lo habría de ocultar. Hoy para ti, Andrea García. Bueno, ella va a cantar el tema de la salida de la novela, porque el de la entrada de la novela todavía no se sabe quién va a ser el que vaya a cantar, ¿eh? Pero voy a hablar con Chavo Mejía, para que me diga por. Oye, ella canta súper bien, acuérdense que ella era compañera de María León, en este grupo de popstars que habían sacado de aquí de Televisa, y cantaban desde Tila. Y ella también era... Y ella también era... En la novela otra que estuvo, que cantaba también, donde estaba... Ay, sí, me acuerdo. Ay, sí, me acuerdo. Me acuerdo del musical que hizo Go, que era de... Y Chicaña con Alan Estrada. Canta muy bonito. Sí, canta muy padre. Y cuando agarra con María Chiricófono... ¿Sí? No, no, ¿sabes qué? No, que como tú, eso sí. No, no, lo que pasa es que un día me escuchó a mí cantar una fiesta, y me dijo, hermana, por favor, enséñame a cantar. Y dije, claro, te doy unas clasescitas, y de ahí, mira. Ay, qué patrón. De ahí. Lo que pasa es que a mí no me permite sacar el disco El Niño. Ah, sí, es que porque hay que... Ah, sí, es que por la tira. Ah, la tira, no puedo. No, no puedo, no puedo. Pero en las fiestas de los niños, sí, por ejemplo, a mi niño le voy a cantar. Ay, qué emoción. Y Chicaña. Y luego vamos a la realidad. Chau.